El doble de Rod y Agur, mirá, 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 dame vuelta. ¿Dicen chimichurri? Sí, porque se hace la picantita arriba el chorizo. Mañana corre, mañana, mañana. Mañana, mañana, cose pacaña. Bienvenidos al último Paso Volando del Año por Carburando. Porque hay cosas que quizás te perdiste y las vamos a estar repasando. Para hoy tenemos un especial con los momentos más divertidos del 2023. Y como siempre tenemos a Mauri en el TC que nos dejó estos momentos para recordar. Vení, vení, vení. El doble de Rod y Agur, mirá, 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 dame vuelta. Tenemos gente de Ucrania internacional. ¿Y habla español? Estamos al horno. Él va a hablar y yo te hago la traducción. Bueno. ¿Qué le pareció el turismo carretera? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Etera? ¿Está en el TC? Sí, sí. Muy lindo, la verdad que es muy lindo. ¿Estás hinchas de alguien o no? Sí, no, todavía no, porque muchos no pude ver, pero estuvo muy lindo. ¿Es calor? No, no, no. Estamos fresquitos acá adentro. Agua, así que como corresponde. Espero no tengas problemas con el canal. Carburando, aguante. Aguante, Mariano Huernes. Somos de Pilar, zona norte. Muy contentos. Fresca. Está linda, ¿no? ¿Sabes cómo termina esto después de este vasito? No. Mirá, 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 mirá lo que tiene para acá. Vos no sabés cómo me han cargado estas mujeres. No, están terribles. Están terribles. Uy, dice que vos ya me querías llevar. No, le digo que me ha llevado esta vieja. Le digo. ¿Cómo? Mirá, mirá, mirá. Ay, qué dura que está. Vamos, bailá. No, está dura. ¿Qué estás pisando, hormiga? Esto lo cortamos, Volte. Hola. ¿Cómo va? Buen día. Por Dios, tantos años que no los vemos. Es cierto, ¿eh? Es cierto, ¿no? Es más, hace tanto tiempo que te quería preguntar si es cierto que a tu vecina le dicen... Ya creo, ¿no? Le dicen chimichurri. Sí, porque se hace la picante y está arriba el chorizo. ¡Vamos a la pausa! Nunca hizo un aporte para esa heladera. Y aparte se fue, así que... Nunca aportó nada a la heladera. Y ahora ya a culpa de él ni heladera. Me extraño mucho las cuatro fetas de queso que traía la mangoña. Una para cada momento del día. Viernes y sábado. No le pidabas más nada. Nunca llegamos al domingo con el queso. Hoy la generación esta es mucho más coqueta que ustedes. Y que hacen facha. Han cambiado sin duda las épocas a lo que... Se han apuntosado un poco los pelotas. Tomás, seguí. Bueno, señores. Nos vamos despidiendo. Les voy a decir una cosa. Esperaba más. Pero no digo que la pasé mal. Le esperaba más. Un gran de Mauri Mancilla siempre en el TC. Yo creo que si no llega Mauri, no arranca el turismo carretera. Coincido, coincido. Y tremendo la ucraniana. Me gustó la ucraniana. Me gustó el doble de Rod y Agut. Igual, sí. Y la vieja bailando en Salve. Buenas personas, sí. Hermoso. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, fuimos con el turismo carretera. Y ahora también hay momentos divertidos en el TC 2000. A mi amigo Chapur. Exceso en humo. Esa metralleta está llena de humo. Traverso. Exceso en humo, bueno, santero, claramente. Total humo, total humo. Sos vos. Porque encima... Sos vos, Tomás, Tomás. Sos vos. ¿Aquí creo que era reclamos? ¿Es como? Este. No vi los otros, pero... Este va. Esto es lo mismo que yo te diga... Si quisiera ser más lindo, ¿qué quisiera hacer? Brad Pitt. La cara completa, hijo de vos. Todo. Mirá todo. Vamos a conformarnos con alguna cosita. Yo me arreglo. Yo igual lo elegiría a otra persona. ¿Quién elegiría? El negro de Whatsapp. Ya con el negro del Whatsapp. Whatsapp. Generalmente vamos por algún conjunto deportivo, viste. Vamos por algo puntual que pide a mi viejo que le gustan mucho los regalos. No, me regaló porque usó la tarjeta mía. Es que tiene que pasar. No te da ventaja este. Le digo a Nacho, che, Bernías el referente. Le digo, es el tío de todo. Es el abuelo, me dice. Hijo de puro. Chico, chico, venga. ¿Qué cosa falou usted? ¿Está loco? Bienvindo, bienvindo. Bienvindo, amigo. Vamos, vamos. Bien, bienvindo. Tranquilo. Él es muy rápido. ¿Vosotros nunca puedes brigar con él? Pero él es muy rápido. ¿Él? Él es muy rápido. Sí, sí. José fala alguna cosa y él le va a falar peor. Más rudo. Venga. Vení, vení. Una. Una cosa, Walter. ¿Cuándo en tu día viste pizza en un autódromo? Sí, ah, qué raro. Yo me termino. No me quemé. Tengo dos pibes. No me quemé. ¿Alguno ves la cámara y salen corriendo? Sí, la verdad que sí. Ahí me pasan volando, te digo. Me pasó volando cada vez que ven la cámara. Bueno, seguimos con más momentos divertidos. Y este año, por ejemplo, hicimos muchos juegos y desafíos. Nicolás Stroud, Nicolás Impiomato, Nicolás Latifi, Nicolás Tesla. Corría. ¿Tenía algo que ver? ¿En qué categoría corría Tesla? El autoeléctrico. ¿De verdad? Fue el primero que empezó a probar el autoeléctrico y dijo, vamos a hacer carrera de autoeléctrico. ¿Sabes esta comida argentina? Sí, es uno de mis favoritos. Dulce de leche. No sé cómo exactamente lo que decís. Dulce de leche. Ok, dulce de leche. Con el acento de español. Link. El mundo. Con la foto. Este es el auto. Buen. El auto. Los motos. Y el motor. Muy bien. Coche. 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 Acker. Uf, tremenda. Bueno, vamos a escribir. Estamos con lápiz y papel. Vamos a escribir Ackerman. Zurdo. Soy zurdo. Me la voy a jugar porque es una palabra de origen alemán. Acker. Ackerman. Esta es la N, ¿no? Ahí está. Ackerman. Ackerman. Ah, ahí falta una N, pero oye. ¿N? Bueno, porque la... No, es que escribí. Porque en alemán se usa doble N, pero no me animé. No me animé tanto. ¿Qué fueces? Bañaya corre mañana en Goiânia. Bañaya mañana corre en Goiânia. Mañana Bañaya corre en Bagaña. No sé cómo funciona. Bañaya corre mañana en Goiânia. Mañana Bañaya corre en Bagaña. Mañana. ¿Dónde corre? ¿Quién es Bañaya? ¿Quién Bañaya? Mañana Bañaya corre en Goiânia. Mañana Bañaya. Corre en Goiânia. Mañana Bañaya. Corre en Goiânia. Dale vos. Mañana Bañaya corre en Goiânia. Ahí va, ahí va. Bueno, fue uno de los desafíos del año. Quiero más. Quiero más para el año que viene. El año que viene algún otro. Peor todavía. Este es bastante complicado el trabalengu. Uno peor. Tal cual. Bueno, imaginate si lo hacía el loro tuerca. ¿Te acordás del loro tuerca? Sí, cómo olvidarme. Uno de los grandes protagonistas del Paso Volando 2023 y no podía faltar en este resumen del año. ¿Sabés sacar la tuerca? Me vuelvo loco. Perico, a ver, tenemos un gran desafío para vos. Tenés que sacar la tuerca. ¿Cuál es la maniobra más difícil para un taxista? Y pasar un colectivo y después que te pare un pasajero. ¿La maniobra más difícil para un piloto? Pasar a Julián Santero. Esa es difícil, en serio. ¿Por afuera? Por afuera. Machías Rossi. Machías Rossi. La R es como Rossi. Exactamente. Es como media, como G o J, digamos. Es Rossi. ¡Machías Rossi para vencer más una de esto acá! No es emisión. ¿Me lo dijiste en portugués? No, está bien. Misil en argentino y en portugués es Miss You. ¿Miss You? Es Miss You. Es medio como si te extraño en inglés, digamos. Es un Miss You. ¿Fort o Chevrolet? Ferrari. Va al tango. Vamos, Mauri. Vamos, Mauri. Un argentino que no sabe bailar tango. Un argentino que no sabe bailar tango, pero todo bien. Todo bien, bien. Prolijito. Agua mineral. Agua mineral. Siempre. Clara. Clara. Sana. Sí. Sucia. Un poquito sucia está. Toma. No puedo. Pero es agua. Ah. Qué buena el agua. Esta me parece que es de río, ¿no? Es de río. De manantial. Toma, es una buena foto. Ahí está. Con Juan Manuel en la prueba de los 200. Jajaja. 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 Si lo hizo Hamilton, ¿cómo no lo vas a hacer vos, Fran? Las cosas acabo por carburando. Jajaja. Esta es de Julián, ¿eh? Y la gran Rocky también. No, la tiramos Rocky, Hamilton. Nada, hubo una que me tiren. De un centro de esos pibes ya está muy bien. Esto es Paso Volando. Esto es Paso Volando. Esto es Paso Volando. Paso Volando. Paso Volando. Y ahora nos metemos con Paso Volando Kids. ¿Y qué tenemos para este último programa de La Leonay? Vamos a ver una niña que pasó volando por los boxes con su regalo. Jajaja. Genia, ¿cómo te llamás? Jana. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Va rápido, va rápido, va rápido. Jajaja. Sí. Contame. ¿Cómo lo manejas? Con estos dos para adelante y con estos dos para atrás. Y con uno para adelante y el otro para atrás doblás. Ah, mira. Y a veces me dicen si me lo puedo prestar. Si me lo prestan. ¿Y si lo prestás? A veces, a algunos sí. No porque me da miedo. Esto es Paso Volando por Carbulando. Y ahora nos metemos con Paso Volando Retro. Agarramos el de Loria. ¿Y dónde nos vamos, Juli? A 1998. Creo que es una de las primeras notas que le hicieron a José María Pechito López encarburando. Así que vamos a ver un archivo espectacular. José López, vos también vas con el equipo, obviamente, a hacer lo mismo, a probar. Pero también teniendo en cuenta que puede ser una vidriera. Alguien lo puede estar mirando en las pruebas, ¿no? Sí. Bueno, como decía Facundo, vamos a probar. Vamos a tratar de aprender. Porque, bueno, como decía él, las pistas son muy distintas. Hay más goma en la pista. Y, bueno, con el objetivo de llegar más preparado para el mundial. ¿Cómo se llaman las ciudades donde van? No sé. ¿Cómo es eso de vos? No, yo. No, a mí también. ¿Lonato se llama? ¿Lo inventaste? No, no, no. ¿Seguro? Está en Lonato, sí. Y así llegamos al final de este último Pasó Volando del 2023. Un placer acompañarte, Nay. Y vamos por un gran 2024. Lo mismo digo Juli, sí. Por un 2024 lleno de nuevos proyectos. Tal cual. Bueno, y este es el objetivo del programa. Hacer divertir a la gente. Y mostrar otro lado de las carreras. Mi nombre es Julián Ronaldo. Yo soy Nayir Rodríguez. Y esto fue... Pasó Volando por Carburando. Y esto fue Pasó Volando por Carburando. Y Pasó Volando, ¿por dónde? Por Carburando, papá. Pasó Volando por Carburando. Mañana... Mañana Bañaya. Corre en Goiânia. Mañana Ba... Mañana Bañaya. Corre en Goiânia. Mañana Bañaya. Corre en Goiânia. Mañana Bañaya. Mañana Bañaya. Corre en Goiânia. ¡Suscríbete al canal!